Años de alma en la libertad de Dios Apúrate, que queda tu familia bien, ¿ok? Y ahorita va a ser un trabajo grande, ahorita va a ser un trabajo grande, ahorita, ¿ok? Apenas comenzó contigo Santo Bien, toma el reporte Listo Listo ¿Listo? Que toda su generación, hijos, nietos, todos Libre, ¿correcto? Toma el esposo Sus finanzas ¿Con? No entiendo, repite Migrañas Migrañas ¿Pero tú lo tienes o no? Yo lo sacaste todo Casi Ok Saca todo, lima todo, lima todo, lima todo rápido En todo el tiempo Desde Cincelejo Gracias mi hermana, gracias Leida Gracias hermana Vamos con todo bien, vamos con todo aquí Con Cristo libera Trabajando aquí A horas y deshoras Como dice la palabra de Dios Dice Pablo Dice Pablo Predica la palabra Predica la palabra Todo el tiempo Que el pueblo de Dios Dios mío, oren conmigo Para que los pastores Cristianos Generales Que esos millones Despierten a esta verdad A esta verdad Para que todo el mundo Haga esto Todo el mundo Haga esto Todo el mundo Haga esto Bien Ok ¿Tú te lo sustentas Entre otros Mi Dios Que todo se acabó ya El espacio colibre Todo se acabó La problema que había Y todo se acabó ¿Sí? Sí Ok Bien Tú dijiste que Que tú Llegaste a ayudarlos Ahora ¿Sí? Tú eres que es un principado Que eres tú Un demonio Que eres tú Un alcaído Que eres tú Un principado Porque ella no se puede Por solo ¿Cómo? Un principado Porque ella no puede Por solo Ok Te trae un principado Ok Un principado Ahí en En Panamá ¿Dónde? Muchos reinos Yo soy quien los refuerza ¿Cómo? Yo soy quien los refuerza O tú eres que los refuerza Aquí a los reinos Que están ahí En Panamá Ya, 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 ya ¿Cómo? No entiendo Más alto Más alto ¿Qué dijiste? También También Italia Ya, ya, ya Entonces tú eres un principado ¿Y dónde tú habitas? ¿Cuál es tu territorio asignado? ¿O tú dónde habitas? Regularmente Porque te mueves en Italia Te mueves en Estados Unidos Te mueves en Panamá Tú a todos ellos lo refuerzas Tú refuerzas Todo lo que están por ahí ¿Sí? Sí Ok Bien Tú sabes Tú sabes que este amor Tiene Ángeles, ¿no? ¿Sabes cómo tenemos Ángeles, no? ¿Cuál es? Ya Ok ¿Tú sabes cuántos Ángeles Mantiene alrededor de esta hermana Y de mí, de nosotros? Muchos Bien 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 Entonces como tú manejas Esas áreas Entonces tú vas a hacer un trabajo grande ahora Para el reino de Dios, ¿ok? Bien El plan que tienen contra Donald Trump ¿Tú lo conoces, no? ¿Sí? Bueno, el tiempo Es hora de todo De todo Desarmarlo, ¿ok? En el nombre de Jesús, ¿ok? En el nombre de Jesús Todo desármalo Todo La campaña Todo desármalo En el nombre de Jesús Su falla ha sido el temor ¿Cómo? Su falla ha sido el temor ¿Su falla ha sido el temor? Sí ¿De quién? Proclama a Dios Pero también El temor Y es más fuerte Bien Bien Todo desármalo Aquí están todos los demonios que lo colocaron alrededor de este hombre En su En su campaña Del abogado De Gulliani De todos ellos Todo limpio De todo tantificando Impio a todos En la Casa Blanca Todo quítalo En el nombre de Jesús Todo 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 Igual Igual todos los brujos satanistas que están atacando a este hombre Que queden ciegos Mazones Gluminatis Todos ellos ciegos Nueva Era Todos ciegos En el nombre de Jesús Todos ciegos Todo Que todo se aclare Que todo se aclara Todos los demonios que querían hacer las cosas de la De las cosas basando en la campaña Que todos salgan de ahí En el nombre de Jesús ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo ¿Qué dijiste? ¿La que qué? Es el Dios Todo 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 desbarátalo En el nombre de Jesús Todo desbarátalo Todo Todo Estados Unidos Con mucho fraude Todo saca a la luz Todo saca a la luz Todo sale a la luz